Esta mañana charlé un rato con Mariano Ginás, co-guionista de Argentina 1985, gran cineasta, realizador de cine, docente, formador de cineastas, director de culto de pelis como Balneario, que si no la vieron, tírense de cabeza a buscarla, una peli que hizo hace como 20 años, un documental que muestra ciudades sumergidas, hoteles de principios del siglo, bañeros, sirenas, diques, balnearios municipales, un flash total, pero que es capaz de hacer pelis de 14 horas o de 34 minutos, un grosso. Le escribí, porque ya se los comenté acá, me impactó mucho el reportaje que le dio a la revista Seúl. En revista Seúl publicó un reportaje este fin de semana, Victoria Liendo, a Mariano Ginás, que yo al principio había visto pasar, dije, bueno, después leo, pero apenas me lo puse a leer, me cautivó. Seúl es un órgano de prensa militante del macrismo, un macrismo residual, ¿no? Como es hoy el macrismo, un macrismo en conflicto, mayoritariamente mileísta, como el propio Mauricio, como el propio fundador del PRO, pero con focos republicanos que subsisten, como el que abrió justamente Victoria Liendo con esta entrevista. Una entrevista que es un hecho cultural destacable, pero muy destacable. ¿Por qué? Porque va en contra absolutamente de todo lo que vemos en esta época. Son dos personas que piensan diferente, que piensan muy diferente, y que son capaces de conversar largamente y tener un diálogo muy provechoso para el que lee sobre esas cuestiones, sobre las que piensan diferente. Les voy a leer dos fragmentos. Es medio antirradial lo que voy a hacer porque es un diálogo y necesitaría que fuéramos dos personas las que leemos, pero ustedes sabrán dónde va la pausa y dónde se da el diálogo. La que pregunta es Victoria y el que responde es Mariano. El primer fragmento empieza con una inquisición de ella, que le dice, a esos cuatro gobiernos kirchneristas, ¿quién los bancaba? Los actores, los escritores, los científicos. ¿En quién estás pensando? Responde Mariano. Porque hay que pensar con seriedad. El hecho de que haya habido un grupo de personas de la televisión, sobre todo porque seguro estás pensando en Nancy Duplá, dice ella. En principio, hasta donde sé yo, responde Mariano, Nancy Duplá lo único que hizo es demostrar en forma pública su adhesión a un gobierno. Eso puede hacer que ella te resulte más o menos simpática, pero darle a esa simpatía un valor medianamente legítimo me resulta absurdo. Pero sobre todo, ¿desde cuándo Nancy Duplá es una figura relevante en el cine argentino? ¿En qué película con Nancy Duplá estás pensando para convertirla en un mascarón de proa de tal o cual tendencia? Es la cara visible que apoya al kirchnerismo en nombre de la cultura, dice Victoria. Es la cara visible de sí misma, responde Mariano. Ni del cine ni del Inca. Es como decir que vos sos la cara visible del Yacht Club argentino. Están todos aceptando una especie de juego absurdo, pero el cine no es eso. Quiero negar la idea de que hubo una apropiación del cine por parte de una serie de actores de la televisión. Vos me vas a decir que Campanella, que no necesariamente me gusta, que Martín Rechman, que Lisandro Alonso, que Damián Cifrón, que Mariano Ginás, que Santiago Mitre son kirchneristas. Dolores Fonsi llamó por redes a que todas las personas que tuvieran útero o cáncer votaran por Massa, responde la entrevistadora. Eso significa que Dolores Fonsi creía que había que votar a Massa. ¿Qué tiene que ver con la política cinematográfica? Yo mismo, que considero que Massa es aborrecible, firmé la malograda carta de los intelectuales como una forma de evitar que mi ley llegara al gobierno. Eso me vuelve un intelectual K, dice Ginás. Te vuelve peor de lo que hubieras sido si no la firmabas, le dice ella. Yo creo que debería aprovecharse este momento ruinoso para ser autocrítica y comportarse de un mono menos adolescente. Lo que quiero decir es que la idea de reducir el cine argentino a las noticias que salen en los medios es totalmente ridícula, demencial, y que ustedes la acepten es completamente ciego. Al Inca se lo acusa por boludeces, Nancy Duplá, Andrea del Boca, actores K, cosas así, cuando se lo debería acusar por no hacer lo que corresponde. Fomentar la existencia de una cinemateca, entender el cine argentino en relación con las necesidades que tiene, trabajar efectivamente de una manera sensata, no promover objetos únicamente desde la óptica industrial, no operar de un modo que favorece a los productores en detrimento de los emprendimientos cooperativos, promover la autogestión, la producción independiente, cosas que no le interesan a nadie que no esté en el cine. En el fondo lo único que le importa a la gente es la televisión, por eso se ataca incorrectamente al Inca. Entonces el Inca funcionaba mal, dice ella. En eso estamos de acuerdo. Todo el mundo piensa que el Inca funcionaba mal. No se trata de negar que el Inca funcione mal, se trata de entender cómo hacer para que el Inca mejore y pueda ayudar al cine argentino, dice Mariano. Cosa que no necesariamente está haciendo. Lo que quiero decir es que la mayoría de la gente que ataca al Inca o al Conicet no tiene ni la más remota idea de qué son el Inca ni el Conicet. Cómo se financian, qué lugar tienen en el país y en el mundo, qué grado de sofisticación manejan, ni mucho menos. Se resignan a identificar instituciones con cosas que los ponen de mal humor. Es una actitud bastante irresponsable como sociedad. Este gobierno infame que han votado se sostiene en parte gracias a fomentar ese embrutecimiento. Después, en otro momento, no sé si lo disfrutaron tanto como yo lo disfruté al leer, pero espero que sí. En otro momento, ella le pregunta ¿Qué te cae mal del macrismo? Y él responde La lista tiende al infinito, pero dejame decirte qué me cae mal de Seúl, que es la revista donde está saliendo esta entrevista. Todos los que creen que no ser de izquierda, todos los que creen que no ser de izquierda te hace vivo. Están ahí. ¿Qué alcanza con no ser de izquierda para ser un vivillo? Ella responde Es bastante verdad. Cosa que me parece alucinante también que le responda eso, ¿no? Entonces, ¿vos coincidís con eso? ¿Con esa inmensa insensatez? Le dice él. No ser de izquierda naturalmente te hace menos tonto. Sí, dice ella. Es al revés. Yo no creo ser especialmente de izquierda, pero debo decir que esta nueva moda de derecha rápidamente está perdiendo su pátina rutilante y están emergiendo, en cambio, los íconos de los que la derecha nunca consiguió alejarse. La señora gorda, el cura pederasta y el militar cornudo. Elijo la señora gorda, responde ella con un sentido de humor espectacular. Él sigue. Hay antiquichineristas que se criaron siendo de izquierda, tuvieron una educación progre, dejaron de serlo y se sintieron mejor por eso. Sufrían bullying en la izquierda. Huyeron y ahora han encontrado su espacio para hacer bullying ellos mismos. Toda la nota es espectacular. Reitero, me parece un hecho cultural notable que se haya publicado así como se publicó. Creo que es alucinante que él se haya prestado a este diálogo. Creo que es alucinante que ella haya publicado esto, insisto, en un house organ del macrismo que hace mileísmo ramplón de ratos pero que tiene perlas como esta alucinantes y que tiene también reflexiones muy interesantes de las cuales yo muchas veces me valgo y me nutro y leo como por ejemplo lo que publica sobre economía el Colo Borenstein, un economista amigo con el cual hablo con quien pienso muy diferente y que defiende bastante a esta gestión pero que me interesa leer. Lo que me dijo Ginás esta mañana cuando le dije cuánto me había flasheado este texto que es de los que más me hizo reír en el año además, posta, vayan y tírense de cabeza, me dijo fue deliberadamente un intento de retorno a aquellos tiempos de disenso amistoso. Y claro, ayer que sacó Horacio Rodríguez Larreta la lista de improperios de Milley, cuántas veces dijo mierda, culo, caca, chotos, cuántas veces mandó a cagar a la gente en redes sociales, qué sé yo, como una queja de esta época en la cual justamente ya no existe el disenso amistoso. Yo lo vi y dije qué trucho esto porque a mí tampoco me gusta que la gente se putee, que lo que haya en el discurso público sea improperios, vituperios, sea descalificaciones del otro y no discusiones que nos puedan nutrir. Pero sé que el lloriqueo de ese tipo de listas tampoco conduce a nada porque en todo caso es el tono de la sociedad el que supo captar Milley y convertir en un discurso de Estado que obviamente envilece mucho más el debate democrático, pone en peligro incluso las propias normas de convivencia, pero también surge de frustraciones de la democracia que muchas veces fue puro modales y muy poca concreción de los deseos, de los anhelos que depositamos en ella. Bueno, me contó Mariano que además de este intento de volver a esos tiempos de disenso amistoso, ellos tienen una amistad que tienen una relación con Victoria que él la respeta, lo cual hace doblemente valioso esto que ocurrió ahí, porque no es una queja como la lista de los insultos de Milley, es una propuesta de una nueva forma de comunicarse, no necesariamente uno tiene que fingir acuerdo con el otro para poder tener una discusión así, fíjate vos que él le dice lo que más me jode de Seúl son los que se creen inteligentes por no ser de izquierda y se lo está diciendo sabiendo que eso la iba a lastimar a ella o probablemente le iba a joder, en otro momento le dice yo soy un progre cínico igual que vos, bueno, no hace falta pensar igual que el otro, no hace falta arriar las banderas, no hace falta tirarse al medio, no hace falta centrar para enarbolar argumentos fuertes y tener una discusión fuerte, lo que hace falta es sofisticarse un poco y dejar de gritar, por eso yo que de a ratos me tiento con salir de las redes sociales con irme, con no escuchar más, le empecé a decir al que veo que viene y me grita no me grites lo hice con uno que me escribió todo con mayúsculas que era deshonesto y no sé qué en Instagram por lo general los energúmenos están en Twitter entonces hice la prueba con este con uno que me gritaba en Instagram y le dije calmate primero calmate y pensalo de vuelta no me grites ¿sabes qué hizo? me pidió disculpas me dijo tenés razón no hacen falta las mayúsculas no hacen falta los signos de admiración Ginaz me contó que usa un sticker con mi efigie con mi cara tiene un sticker mío de una vez que le dije chupame un huevo a un tipo que es amigo suyo en Twitter lo hice obviamente porque yo también adopté este lenguaje antes de que lo adoptaran el gobierno cuando lo empezaron a adoptar las redes ¿y sabés a quién le dije chupame un huevo? a un chabón con el que hace 10 años compartía una mesa para almorzar una mesa en la que había un par de agentes de la embajada de Estados Unidos un milico retirado un par de funcionarios macristas gente con la que no pienso para nada igual pero con quienes disfrutaba mucho comer una vez por mes o una vez cada dos meses justamente porque nos nutría ese disenso amistoso créanme que no estoy haciendo una oda al centro ni muchísimo menos simplemente les estoy diciendo que cosas buenas pueden salir como esta entrevista hermosa que les recomiendo leer si nos dejamos de gritarnos entre nosotros y dejamos a los pirados gritando solos aunque estén en la casa rosada pasaron cosas con alejandro en radio como esta entrevista